Atrás viene la coja, vámonos recio rengo porque atrás viene la coja, aquí viene, listo, eh, quieto, 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 quieto papá, toquen parte papá, aquí viene, listo, le toco el fuera de serie, vamos a verlo, well amigo, ahí está, ahí está Janet, se pelea, ahí está Janet, se pelea, y además lo está esperando, además lo está esperando, y ahí ya le miró el dondo, pero quiere ver las rucillas, aquí viene, lo está esperando papá, aquí va a salir el duende, el fuera de serie, aquí está el duende, aquí está el duende, la vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Ahí se va el regalazo, papá! ¡Ahí se va, chico de día, chulada! ¡Se va el hueso, el fuera de serie! ¡El fuera de serie! ¡Los destructores! ¡Vaya jugada! ¡Vaya jugada, papá! ¡Ahí se va, se va, se va, se va, se va! ¡Copierta, papá! ¡Pero no, no, no! ¡Por la calle de la barbura! ¡Por la calle de la barbura, papá! ¡Ahí está! ¡Mestrición total, destructores! ¡Aquí está el hueso! ¡Aquí está el hueso! ¡Aquí está el hueso, papá! El Duende sigue pidiendo El Duende bien sentado El Duende Cuidado